Las cosas en la vida se dan, a veces por casualidad, a veces porque tú forjaste algo. Formamos un primer conjunto en Los Caminantes, el año 1962, que estaba compuesto por un señor que se llamaba Rolando Quiroga, otro señor Oscar Moncada, el señor Emilio Guachaya, el señor Héctor Vazquez y yo. Y entonces mi amigo y compañero del alma y compadre querido mi yunta, Carlos Palenque, tenía otro conjunto que se llamaban Los Intihuasi. Y su fortín era la calle Sucre y Junín, en esa esquina, nosotros en el parque Riosín, ellos cantaban en la esquina de la Junín y la Sucre. En ese conjunto estaba mi amigo y hermano Carlos Palenque, estaba Chino Molina, Patito Patiño, Zorrito Gallardo y Tito Peñarrieto. Ellos tenían el conjunto. Y entonces ahí aparece un festival en el año 1965, donde se presenta el conjunto de Carlos Los Intihuasi y yo con mi conjunto Los Caminantes. Y cuando sale la selección, no salen ni ellos seleccionados ni nosotros seleccionados, sino sale Carlos Palenque y Petre Murillo como dúo. Y claro, nosotros, ¿cómo vamos a cantar y nuestros conjuntos? Y ahí comienza otra historia. Entonces, cuando nos conocimos con Carlos y ganamos ahí en el Festival de Salta, ya decidimos comenzar como dúo, empezamos como dúo. Y un día aparecieron Carlos y Pepe con sus motos y me dijeron, ¿tienes pantalón azul? Sí, les digo, ¿y tienes camisa blanca? Me llevaron, me sacaron una foto, me pusieron la chaqueta de Chuta Paseño y me dijeron, ahora eres de Los Caminantes. El complejo que había con respecto al folclore era muy grande, ¿no? Porque se catalogaba el folclore como música de indios y como de cholos, exclusivo para una clase social, entre comillas, baja. La luce hizo sombra y nació el indio, un hombre y nació el indio, un prisionero en su suelo, un indio cautivo, sin luz en la mirada, un indio sombrío, un prisionero en su suelo, un indio cautivo, sin luz en la mirada, un indio sombrío, hay en montañas, hoy todo es compro, lloré de mi entraña, cuando lo lombo, tienes otra vez montaña. Entonces, cuando nos contrataban para cantar, íbamos y nos pedían, ¿no? Por favor, no van a cantar esas cosas, canten zambas, canten boleros, valses, pero nosotros cantábamos eso y después cantábamos folclore. Y la gente se alegraba y le gustaba. Entonces, te estoy hablando del año 1965, aproximadamente. En este tiempo, si no hay folclore, en realidad no habría una fiesta, ¿no? Mira, te digo que la entrada de los caminantes, mira, los caminantes eran un conjunto, te voy a decir, fuera de lo común. ¿En qué aspecto? Eran más como, más profesionales, tenían otra, tenía otra mística, no sé qué eran ellos los caballeros, no del folclore, pero ellos, ellos, tenían esa similitud de cantar, pero de cantar con otra, otra, otra decencia del folclore. Éramos tres gualaichos, no sé si en algún momento te comentó Pepe Murillo que éramos tres terribles. Ya vivíamos como tres hermanos, hasta partíamos de un pan y nos conocíamos, pero hasta en el sueño creo que nos conocíamos los tres. Teníamos personalidad, teníamos un estilo que se formó gracias al trío, un estilo, pero hermoso, tres voces bien puestas, mucha personalidad y teníamos mucho carisma, la gente se encantó con el trío. No solamente en Bolivia, sino en escenarios del exterior, en Paraguay, en Ecuador, donde ganamos el Reunión de Oro, en Estados Unidos. Así que teníamos, nos dimos cuenta que estaba tan armado el conjunto que como si hubiéramos nacido uno para el otro. Carlos era el presentador del conjunto, tenía un carisma increíble de captar la atención del público tanto nacional e internacional. Bolivia, Argentina, Chile, Perú, no interesan amigos, no interesan para nosotros los folcloristas, interesa solamente aquella idea y aquel sueño de Bolívar, de ver a América unida, que no tenga aquellos hitos fronterizos que la política la divide. Nosotros queremos hacer esta noche juntamente con ustedes amigos esa unión, la vamos a conseguir mediante el único idioma universal que conoce el hombre, la música. Si tuve otro nombre antes tomó todo el tiempo me llaman el bolisario porque hace mi voz. un día estábamos cantando el tema era Ángela y bueno, yo y el Pepe hacíamos coro de falsetes, entonces tu papá recitaba en medio tema y nosotros le hacíamos y el Pepe se le ha salido así una voz yo me he reído yo me he reído porque yo solito y en todo el público te imaginas tu papá Colorado Colorado se ha puesto nos miraba andó para matarnos y nosotros nos veíamos en el escenario. Te cuento como, bueno, el primero que ha salido volando, ni siquiera hemos terminado, ha salido el pepe, se ha volado. Y a mí me ha dejado tu papá hablando, hablando, mientras esté hablando yo también me hice volar, me escape porque si no, ah, no, en el escenario. Nos ha buscado, nosotros, escocultos, había la dispensa ahí, escocultos hasta que se le pase. Este parque tiene tantos recuerdos, lindos, recuerdos. No lo recuerdas, pero. Te acuerdas de mi moto cuando le daba a Carlos. Mi moto no tenía fríos, ¿no? A ver, compra una moto, no sé, creo que era Skoda. Agua, agua. Y había que poner gasolina y había que poner aceite, no se podía poner, ¿no? Y él nomás desmanejaba, ¿no? No, no entendía a él. El compadre, el carros. El carros quería la moto, a toda costa quería la moto, y él le ha prestado, moto sin frenos. No, no entendía que se me cabella. No te pasa esto, ¿no? Me muero, mi ángela, sin ti. Nuestra última noche, ¿la recuerdas? Junto a un trozo de leña que ardía lentamente, apoyar a tu frente junto a ti. ¿Cómo recuerdo ahora, pero estás tan lejada? Probesas de encontrarnos nuevamente. ¡Se va la primerita! Adentro, lloré por ti, al pensar que no me amabas. Te reprocho, te odio y desprecio por tu mal proceder. Te oré por ti, al pensar que no me amabas. Te reprocho, te odio y desprecio por tu mal proceder. Yo te quise con el alma y con el corazón. Me da risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor. Me da risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor. De la risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor. Según mí, por el compadre Carlos, con amor, con cariño. Te mandamos mucho cariño a tus hermanos, que te queremos. De la risa que me amabas. Yo me amabas. Para que te digas. Para que te digas que el alma y me amabas. Viso un rayo de trufo. Me da risa que lloro, es un rayo de trufo. Lo que me amabas. Con tuomnio, se arraste que lloro. Eres el dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.